Hoy leemos Salmo 84, 85 y 86 y le hemos puesto a esta lectura Amor y Verdad. Fíjate, hay un binomio o dos binomios, mejor dicho, que se mencionan en esta lectura que vamos a hacer hoy con estos Salmos y nos refieren indudablemente que a la persona de Jesús. Primero, Amor y Verdad. Jesús es amor. Así lo vemos en el Evangelio y así lo vemos también a través del apóstol Juan cuando nos escribe Dios es amor. Pero Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es que cuando conocemos a la verdad o lo conocemos a Él, también somos libres. Y también encontramos el segundo binomio, paz y justicia. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traernos paz. De hecho, Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, porque Jesús vino a darnos una verdadera paz interior, una paz que surge del corazón porque el Espíritu lo pone dentro de nosotros. Y junto con la paz proviene la justicia. ¿Por qué? Porque Jesús no es que se hiciera de la vista gorda ante nuestros pecados, sino que Él pagó con justicia, con su propia vida, para que tú y yo pudiéramos levantar el rostro, pudiéramos ser libres y pudiéramos estar sin la pena del pecado, sin la vergüenza de nuestra vida pasada. Así que, amor y verdad, paz y justicia, dos elementos que se hacen uno en la persona de Jesús. Que Dios te bendiga.